Cabe destacar que existen seguros de todo riesgo sin franquicia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tengamos un siniestro, como en el ejemplo que le di antes, tanto en el ejemplo 1 como en el ejemplo 2, nosotros no vamos a tener que pagar absolutamente nada para reparar nuestro vehículo. Nuestra compañía aseguradora nos va a pagar el 100% de los daños. Obviamente que ese tipo de cobertura tiene un costo muchísimo más elevado que un seguro contra todo riesgo con franquicia, ya que como te lo mencioné antes, al tener un siniestro donde nosotros seamos culpables o donde no exista un seguro de un tercero involucrado, no vamos a tener que pagar absolutamente nada. Nuestro seguro nos va a pagar todo.